El Ayuntamiento de Gines ha abierto hasta el 31 de enero el plazo para que las familias numerosas de la localidad puedan solicitar una bonificación al impuesto de bienes inmuebles conocido popularmente como la contribución. Las solicitudes se pueden entregar en el consistorio en horario de 9 a 2 y los formularios a presentar para recibir dicha bonificación también pueden recogerse en el mismo lugar y horario o bien descargarse a través de la página web municipal en la dirección de internet www.ayuntamentodegines.es. Para aquellos que ya se beneficiaron de esta bonificación durante el 2019 es importante reseñar que tienen que volver a solicitarla en esta ocasión para poder recibirla de nuevo aunque en este caso sólo deberán aportar el título de familia numerosa sin necesidad de más documentación. Además hay que tener en cuenta que dicha bonificación no es compatible con otras bonificaciones que puedan solicitarse sobre el mismo impuesto. Para más información los interesados pueden acercarse al ayuntamiento o bien llamar al número 954717216 para recibir asesoramiento y entregar la solicitud con los documentos correspondientes.